Iberoamericana Radio Chile Avenida 88.1 Es presentado en Valdivia por Telefónica del Sur Este año pasará volando Aprovecha el Tripac en promoción de Telefónica del Sur Antes del 30 de abril del 2014 Y obtén el doble de velocidad por todo el año Telefónica del Sur tiene la mejor banda ancha de Chile Continúa Avenida 88.1 Presentado en Valdivia por Telefónica del Sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!